Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Natividad de Plantas. Qué bueno que me acompañan un día más. Amigos, hoy quiero mostrarles unas bellezas, unas suculentas hermosas que me envió, por supuesto, suculentas a Nalu y unas macetitas que compré también. Esas se las compré a Aileen, pero, ay, no recuerdo el nombre del grupo o la página de ella, la verdad. Ay, me disculpa, pero igual se los voy a poner por ahí porque la verdad no los recuerdo. Perdón. Pero quiero mostrárselas, son unas preciosas también que compré. Así que el día de hoy quiero mostrarles esas bellezas. Ya es un poco tarde o muy tarde. Espero que me dé tiempo porque son casi las cinco y media de la tarde. Ustedes saben que andaba trabajando, por eso tengo cara de loquita, de sueño. Porque la verdad me levanto bastante temprano. Ya a las cuatro, banditos de las cuatro de la mañana, ya estoy levantada. Entonces, bueno, tengo carita loca. Vamos a comenzar. Y, amigos, por acá tengo las dos cajitas. La verdad es que, como les digo, estoy muy contenta. Creo que está un poquito torcido. Yo creo que ahí. Por estas, por estas compritas que pude hacer. La verdad es que creo que hace un tiempito, hace un tiempito no me compré suculentas ni macetitas. Entonces, bueno, quizá arme un gustito. Les voy a dejar imágenes, amigos, de cómo venía cada una de las cajitas. Porque yo las abrí antes, pensando en que tal vez no les iba a poder grabar esto. No sabía a qué hora iba a llegar cada cajita para poderlo grabar junto. Pero pensando en que mañana, si Dios lo permite, tengo que ir a trabajar y venir ya muy tarde y todo eso. Entonces, yo dije, no, necesito sacar a las suculentas del empaque para que no se tiolen, para que no guarden, no estén ahí por mucho tiempo con el embalaje y todo eso. Entonces, yo dije, no, voy a mejor a grabarles, aunque sea así un poquito ya oscuro. Y bueno, vamos a empezar con esta cajita. Son poquitas, en realidad no son muchas. Y bueno, venía este detallito tan bonito. La verdad es que me encantó, no sé. Yo siento que ese tipo de detalles hace que la compra sea todavía más bonita. Dan ganas de seguir comprando. Y tal vez es algo tontillo pensar así, pero en realidad esos detallitos lo enamoran aún. Y bueno, las primeras que quiero mostrarles son este jueguito, amigos. Están súper, súper bonitos. A mí me encantó. Ella vende, la verdad, muy cómodo. Siento que el precio justo como debe de ser. Y vean qué linda. Está la chiquitita. Está súper bonita. Me encantó. Tiene esos detallitos ahí. Está la pequeñita. Está la mediana. Y la grandecita. Entonces es un juego muy bonito que yo decía, ay, para mis nuevas suculentas. Qué precioso. Y la verdad es que me gustó mucho. Son de cerámica. Tienen hoyito de drenaje. Siento que están apenas, apenas para las suculentas. Espero que me escuche bien porque no tengo el micrófono y ya está lloviendo. Hoy ha estado el día un poco, un poco tristón. Ha estado lloviendo. Y la otra, que viene así, trae un buen, buen embalaje. La verdad es que me encantó. Me encantó cómo viene este paquetito también de Eileen. Y la otra es esta macetita. Yo quería una maceta amarilla. Y me gustó mucho. Se parece a las que tengo. De hecho, ella las vende. Vende de esas. Yo las mías no se las compré a ella porque fueron un regalito que me habían dado. Pero vi que ella las tenía de las macetitas. Es que no tengo ninguna por aquí cerca. No, no tengo ninguna cerca. Pero ella vende también de esas que son como un heladito. Y bueno, esta me encantó. Está preciosa. Tiene un buen tamaño también. Y esas fueron las macetitas que le encargué a Eileen. Por supuesto que ya tengo una por ahí guardadita con ella también. Ahí no. Esto, esto en verdad que amo. Amo ver a mis suculentas con macetitas bonitas. Y como les digo, son a muy buen precio. Andan, bueno, depende del estilo y todo eso. Pero andan como en 3 dólares, 4 dólares. Depende. La verdad es que están muy, muy, muy bien de precio. Pero esta fue la primera cajita que estoy súper contenta y muy agradecida por enviarme esa cajita. Y en verdad que llega súper bien, sin ningún problema. Y eso me gustó mucho. Y por supuesto, la cajita de suculentas Analú. Como les digo, yo ya la estaba abriendo porque estaba indecisa si la abría y después les mostraba o qué hacía. Porque como ya el clima está tan oscuro y ya mañana llegaba muy tarde también. Entonces, bueno, necesitaba yo en esas. Pero como siempre, Analú, con un embalaje muy, muy bueno. La verdad es que siempre me ha gustado porque siempre viene todo muy ordenado, muy bonito. Ahí también les dejé las imágenes de cuando la estaba abriendo. Y bueno, la notita que pone siempre, súper linda. Muchas gracias, Nati. Y gracias a ti, Anita. Por esos detalles. Por supuesto, el compitito. Estos me encantan. Son muy ricos también. Y bueno, acá tengo a las preciosas. Voy a empezar por esta. Y amigos, qué felicidad. La verdad es que como les digo, siento que hace días o hace un tiempito no abro estas cajitas. Y ya me hacían falta. Pero estoy muy, muy contenta. Aunque, amigos, les confieso que a veces me pongo un poquito triste porque yo digo, bueno. Puedo comprar, pero he tenido que dejarlas un poco de lado. Me encontré a dos que tengo por allá aparte con cochinilla. Entonces, son cosas que a veces hay que sacrificar una cosa para poder seguir con lo otro. Y es difícil. Es difícil. Pero la verdad es que yo amo. Amo este pasatiempo tan hermoso. Vean la hermosura. Vean la hermosura. Qué cosa más bonita. Me encanta, amigos. Vean qué colores. Y eso, que ya se está haciendo de noche. Y tiene unos colores hermosísimos. Tiene muy sanita como siempre. En sus raíces. Y les dejo el nombre por ahí en la pantallita. De cada una de ellas. En el video pasado que hicimos unos trasplantes. Entonces, me di cuenta que no les puse el nombre de las suculentas. Y amigos, perdón, perdón. Pero a veces, a veces se me va. A veces se me va. Ese día edité bastante rápido. Porque, como les digo, con esto del trabajo y del estudio y todo eso, ha sido una loquera. Y vamos a abrir esta otra preciosa. ¿Cuál será? ¡Ay, Anita! Vean la cosita preciosa que me enviaron. ¡Ay, muchas gracias, Anita! Está hermosísima. Estoy un poquito con duda. No sé por qué. Si es la carrusel. O si es la kaoshi. Se me parece mucho a la carrusel. Está hermosa. Gracias, Anita. Está preciosa, preciosa. ¡Ay, me encanta! Y bueno, sus raícitas. Vienen muy bien. Yo a mi acaoshi o runyoni. Ustedes saben que para pronunciar soy fatal. Se me pudrió. No sé si era que le caía una gotera o no sé qué pasó, pero amigos, un día me la encontré. Y por más que traté de rescatarla, no ocurre. Pero vean qué cosita más linda. A mí me encanta. Me encantan las suculentas pequeñitas. No sé por qué. Son hermosas. Y vamos, vamos, seguimos, seguimos, paramos. No, seguimos. Qué felicidad. En verdad que esto es un pasatiempo hermosísimo. Vean, ven esta otra belleza, amigos, esto. Yo pensé que nunca la iba a poder tener porque, ay, hace tiempo la veo y yo digo, ay, no, todavía no puedo, todavía no puedo. Pero ya llegó a mis manitas. Ay, cosita más hermosa. Vean, amigos. Me encanta. Me encanta. Está espectacular. Está hermosísimo. Hace, en verdad, hace mucho la quiero. Y bueno, gracias a Dios, ya está acá en este jardincito. Viene hermosísima, hermosa, hermosa. Y vamos con la siguiente. Este parece un pollo. Me encanta. Este, ay, están hermosas. Hermosas, hermosas, hermosas. Y como siempre les digo, me encanta este, como llegan. Yo sé que hay personas que les da un poquito de miedo pedir así por medio de correos. Pero, bueno, lo que yo he pedido de cactus y más y de suculentas a Nalu, hasta el momento a mí, no me ha fallado el embalaje. Siempre llegan hermosísimas. Y la verdad es que yo los recomiendo a ojos cerrados. Yo siempre digo que lo bueno se comparte. Y bueno. Este, la verdad es que nunca he tenido quejas. Y creo que ya hace bastantito que le compro a Nalu. A cactus y más también. Y ahorita lo de las macetitas, que me gustó mucho también. Es una persona súper linda también, Eileen. Y la verdad es que llegan muy, muy bien las cositas y súper rápido. Y vean esta preciosidad. Este es el sed de un burrito que yo lo tengo por ahí. Pero esta era la regalía por la compra de las suculentas. Y bueno, esta fue la que yo me gané. Está precioso también. Viene bien hidratadito. La verdad es que no, no lo he puesto a reproducir el mío. No sé por qué. Y siempre, como siempre yo les digo, que es importante tener respaldo de las suculentas. Por acá viene otra. Otra grandecita también. Y bueno, ahí los puse en cámara rápida. Porque se sellaba un ratito quitarle este papelito. Y vean qué bonito porque las envía con la guata. Bueno, yo la conozco como guata. Yo creo que así se llama. Y cuando ella lo envía con eso, llegan súper bien. Vean qué bonitas que llegan. Es más, hasta la pruina casi que intacta. Casi que ni se les quita. Y eso es en verdad un 100 para Nalu. Porque en verdad que eso ayuda un montón a que las suculentas no lleguen en mal estado. Vienen con la pruina casi casi que intacta. Vean qué preciosa. Está divina. Esta me gustó mucho. Se me parece a una que tengo. Pero yo creo que no es la misma. Yo creo que no. Pero vean qué bonita. Está preciosa. Y eso, como les digo. No, ahorita que es de noche. Que tengo hasta mi lamparita ahí puesta. Y vean qué bonita que está. Me encanta. Está preciosa también. La siguiente. Ya no me acuerdo cuántas eran. Ah, sí. Esta otra hermosa. Yo no sé. Yo creo que yo la tengo. Pero. Le había dado creo que también honguito. Pero ahí está. Se está recuperando muy bien. Ya de hecho ya sacó raíces y todo súper fuerte. Yo espero que se me ponga hermosa. Como la que tiene a Nalu. Uh, a Nalu tiene una hermosísima. Esta hermosa suculenta. Ella la tiene inmensa, intacta, preciosísima. Y bueno, espero que se me dé. Que esta vez se me dé. Porque la mía. Voy a mostrarles por acá. La mía. La mía está así. La mía ha sufrido un poquito. La mía. Pues ahí se va recuperando. Como les digo. Pero sí ha sufrido un poquito. No sé. Hay suculentas que a mí me cuesta un poco cuidar. Y bueno. Este. Me pedí esta otra preciosa. Porque la verdad es que me gusta mucho. Mucho me gusta. Tiene unos colores demasiado lindos. Y creo que por último. Y creo que por último. Ah bueno. Falta una. Que esta viene en macetita. Espero que sí me esté escuchando. Porque. Como les digo. Está lloviendo un poco duro. Y no tengo el micrófono. La otra. La otra. Sí es cierto. Ya me acordé de la otra. Es esta gordita preciosa. Vean qué cosita más linda. Esta era otra que hace mucho mucho tiempo quería. No la había visto acá en Costa Rica. Hasta ahora es que ya la veo. Pero vean qué cosita más linda. Preciosa. Está preciosa. Otra. Que esta dice aquí que es la laui. Vamos a ver. Los voy a poner en cámara rápida. Porque bueno. Aquí me voy a tomar un tiempito. Quitándole. Quitándole esta cinta. Bueno. Esta viene un poquito. Un poquito revuelta. Ahí la abrí con cuidado. Pero siempre. Siempre viene un poquitín. Revueltita. Y amigos. Nalu me dijo que estaba probando este tipo de embalaje. Por eso me la envió así de esa forma. Y esta es la laui que trae el sustrato. Me la envió esta vez con el sustrato Anitta. Pero. Este sí llegó un poquito. Ay, ay. Ay, se me quedó pegado. Llegó ahí un poquito revuelta. Pero. Llegó sanita. Vean qué cosita más linda. Y es que amigos. ¿Por qué Nati se pedió una laui si tiene una laui? ¿Por qué? Por lo mismo amigos. Porque tengo la mía. La mía tiene ya bastante estar conmigo. Pero nunca la he reproducido. Nunca le he sacado hijitos. Nunca me ha dado también. Bien. Entonces. Me quise pedir una laui. Ya que acá en Costa Rica. Están bien baratas las laui. Han bajado de precio a montones. Pero a montones. Imagínense. Que andan como de unos. Tres dólares. Cuatro dólares. Lo mucho cinco. Lo mucho cinco dólares. Pero viene la pruina súper bien. Vean qué bonita que es. Es como. Creo que es parecida a la mía. De hojita redondita. Porque he visto otras. Que es como de hoja más alargadita. Y esta. Es de hojita redondita. También. Ella es una belleza. Definitivamente. Es una de las reinas. Del jardín. Todos los que amamos las suculentas. Debe de tener. Una de estas bellezas. Es demasiado hermosa. Vean la preciosidad. Me encantó. Está preciosa. Y aquí le. Le quité un poquito. El sustrato. Y quedó perfecta. Anita. Quedó preciosa. Por último. Viene. Esta. Macetita. Que la llené de. La llené de sustrato. Pero vean. Que linda. Me encantó. Muchas gracias. Anita. Trae un buen hoyo de drenaje. Vean. Que preciosa. Y blanca. Ella sabe que me gustan las macetas blancas. Y me encantó. Está preciosa. Gracias. Muchas gracias. En verdad. Por. Acá están las otras macetitas. Y. Solamente. Solamente. Pero. Más que feliz. Más que agradecida. Este. Por todas estas bellezas. Amigos. Este. Están. En verdad. Muy sanitas. Como siempre lo digo. Siempre vienen bien. Embaladas. Eh. Que más. Que más. Le podemos pedir a la vida. Jeje. Un regalito. También. Un detallito. Gracias. Anita. Por. Este. Por todos esos detalles. Muchas. Muchas gracias. Están. Pero preciosos. Ya les voy a mostrar bien. Y. Por supuesto. La macetita. Así que. Vamos a ver. En. Qué maceta. Las ponemos. Dónde van a quedar bien. Este. En un próximo video. Ya las vamos a trasplantar. A ponerlas bien bonitas. En una macetita. Eh. Muchas gracias. Una vez más. A Aileen. Por. Eh. Las macetas. Me encantaron. Eh. Ahí. Yo sé que voy a seguirle pidiendo. Porque yo amo las macetas. Amo. Las suculentas. Amo. Ja ja. La verdad es que. Todo. 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 Me gustó un montón. Eh. Muchas gracias. Por. Por enviarme esas macetitas. Tan bonitas. Eh. Eh. Y también embaladas. Y también embaladas. Y por supuesto Anita. Muchas gracias Anita. Por los detalles. Eh. La verdad que lo aprecio mucho. Las voy a cuidar mucho. Muchas gracias. De verdad. Y. Estoy enamorada. En verdad que estoy enamorada. De todas. De todas. Bueno amigos. Nos vemos pronto. En un próximo video. Espero que les haya gustado. Estas compritas. Espero que. Eh. Me regalen un me gusta. Se suscriban. Por supuesto. Para seguir adelante. Con todos estos videos. De natividad de plantas. Espero que les haya gustado. Los quiero un montón. Gracias por sus comentarios. Estoy un poquito atrasada. Con los comentarios. En contestar. Pero amigos. Los. Siempre trato de leerlos. Y por lo menos. Ponerle un corazóncito. Pero. Este. Gracias. Yo. Todo eso lo valoro. Yo valoro. Hasta. Los pequeños detalles. Como estas hojitas. Como estos. Estos detallitos. Todo. Todo. Yo sé que. El sacar el tiempo. Para embalar. Un paquete. Todo eso. Vale. Y en verdad. Que. Yo lo valoro un montón. Y. Y una vez más. Les. Les doy las gracias. Por enviar los paquetes. Como debe de ser. Y. Las plantas. Como deben de ser. Todo sanito. La verdad. Es que. Eso. A nosotros. Los compradores. Nos encanta. Y. Y en verdad. Que. Que les agradezco un montón. También por tener ese. Esa forma. De. Atender. Que es otro detallazo. El atender bien. El. Este. El importarle a uno. Como cliente. Eso es muy bonito. Y bueno. Ya no les hago más largo. Este video. Espero que les haya gustado. Suscríbete. Y. Nos vemos pronto. En un próximo video. Chao. Bendiciones. Y pura vida. Chao. 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 Chao.